Goza Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismorreo del barro ella le encanta Y todo la riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa Guarda nada oculto, es muy cuidosa Escandalosa, escandalosa Guarda nada oculto, es muy cuidosa ¿Y quién la toca? Grupo Super Kids All the way ¿Por qué no? Cuando todos la ven se vuelven locos Y empiezan a vendarle sus piropos Cuando un chavo se lanza a hablar de amores Ya se empieza a reír la escandalosa Escandalosa, escandalosa Guarda nada oculto, es muy cuidosa Escandalosa, escandalosa Guarda nada oculto, es muy cuidosa 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 Grupo Super Kids Escandalosa, escandalosa Guarda nada oculto en tu ruidosa Escandalosa, escandalosa Guarda nada oculto en tu ruidosa Guarda nada oculto en tu ruidosa Guarda nada oculto en tu ruidosa